El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Borton, se encuentra de camino a Rusia, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, este miércoles. Fuentes oficiales rusas han informado que la situación en Siria será uno de los puntos de debate sobre la mesa. La pasada semana, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que la visita de Borton procederá a una posible reunión entre Trump y Putin.